El stand de P.A.T. cada noche recibe más visitantes en la feria Expo Cruz, llenando de diversión y premios a los participantes. Realmente increíble, la gente está reventada con nosotros, nosotros estamos botando la casa por la ventana, regalamos un electrodoméstico por noche y la décima noche tenemos un combo increíble de muchísimos electrodomésticos, aparte tenemos la batalla de los gallos, la gente de K-pop, las pasajeras también, realmente la pasamos increíble acá en el stand de la red P.A.T. Han tenido muchos más visitantes que en las días anteriores. Claro que sí, la gente ya está viniendo mucho más seguido a reventarse con nosotros, desde que comenzamos 7 en punto aproximadamente, se queda con nosotros hasta la medianoche, así que realmente es increíble. Sin duda alguna, P.A.T. concluye cada noche con éxito, esperando que las próximas noches de feria lleguen más personas y puedan disfrutar de cada show que se presenta. Claro que sí, que venga toda la gente que está viendo esto, aún quedan muchísimas noches, quedan muchísimos premios en el stand de la red P.A.T. Y aparte que este es el stand más grande y más lindo, así que si vas a otro, vas a perder tu tiempo, venía al stand de la red P.A.T.